Esta compresión de partidos que tenemos en la Liga Les Boros y hemos intentado entrenar al ritmo que supongo que va a jugar Lleida que se caracteriza por dos cosas principales son muy agresivos atrás, mucho contacto, mucho sacrificio mucho trabajo de manos y de cuerpo, no te deja jugar cómodo y con muchísimo ritmo alante, es un equipo que juega muy bien a campo abierto constantemente jugando situaciones de bloqueo directo llegando muy por conceptos en muchos casos y eso implica tener una grandísima concentración defensiva y cuidar mucho los detalles y luego hemos ido trabajando las cosas que en el partido de Valencia no nos salieron tan bien, aunque yo creo que hicimos un muy buen partido durante muchísimos minutos y llegamos donde hasta donde salió la gasolina también hemos intentado que el entrenamiento de hoy no sea demasiado largo para incluso hacer cambios con Alberto Caño y Eti Chapón para que nos ayuden a entrenar y la gente que está más cargada de minutos pues puede descansar un poquito pues ha sido el día de entrenamiento ¿En Chile? ¿Sobre el equipo que yo decía en los jugadores de Valencia? Eso es, lo que te he dicho, muy agresivo atrás con bloqueo directo, la esquina desocupada lo que hace la línea de fondo es un juego muy dinámico en el que participan todos los jugadores de hecho estamos jugando un nivel excelente nosotros creo que me hicimos un mal partido allí y hubo un momento en el que nos metimos pero la clasificación dice que están haciendo las cosas muy bien sin duda encima han conseguido en un principio un hábitat muy importante que pierden al base a Rubnik pero bueno enseguida fichan al base griego de Araberri que es un grandísimo jugador y bueno quizás está tardando un poquito en acoplarse al juego que hace Lleida pero han conseguido moverse en el mercado rápido para solucionar ese problema y están jugando a un excelente nivel ¿Es que el resto de los equipos conocen mucho excelente vuestras limitaciones? ¿Con redes más tiradas sobre todo? No, bueno nosotros no yo creo que tenemos nuestras limitaciones evidentemente porque también tenemos muchas actitudes y en casa evidentemente se ponen de manifiesto estamos jugando yo creo que a muy buen nivel en casa competimos siempre y ganamos a muchos equipos que son muy superiores a nosotros o sea que ellos van seguros que saben que tienen que hacer un gran trabajo para ganarnos aquí pero está claro que nosotros tenemos que también hacer las cosas muy bien porque es un equipo con una dinámica muy ganadora no se sienten muy seguros de las cosas que están haciendo nada más que un jugador es muy importante Feliú, Demetrio tienen mucho peso todos, es que juegan muy coléctivo y la gente que sale del banquillo nivel, se está jugando a un nivel excepcional también pero la gente que sale del banquillo sabe a lo que tiene que jugar y eso es muy importante yo creo que están muy definidos los roles de los jugadores y por eso yo creo que es el éxito de ellos Sí, y adelante es que pensamos que haces una competencia pero la competencia que tiene en el equipo ¿es muy complicado ganar? Bueno, para nosotros siempre es muy complicado ganar a cualquier equipo podemos hacer las cosas muy bien pero también nos sentimos muy seguros porque en casa estamos jugando a muy buen nivel entonces sí sabemos de hasta dónde podemos llegar pero muchas veces es suficiente para ganar o sea que yo estoy muy satisfecho del trabajo del equipo porque estoy muy orgulloso de mis jugadores porque llegar a esta situación con Ocho para mí está muy muy bien y seguro que vamos a complicarle mucho la vida a Lleida y vamos a competir con todas las opciones de ganar ¿Y en qué cambio de juego en trasero? Bueno, en Palencia el otro día jugamos muy bien jugamos veintitantos minutos a nivel excelente se notaba que la tensión se palpaba en el pabellón porque nosotros lo estábamos haciendo muy bien entonces bueno, sí es cierto que hay jugadores que por su forma de entender el juego en casa se sienten más arropados es un tema también de carácter que tiene experiencia de jugar en un sitio donde aprieta y donde el arbitraje cambia y a eso hay que acostumbrarse y nosotros llevamos un proceso el otro día lo hicimos muy bien pero no quiero darle muchas más vueltas a que si el equipo es de una forma en casa o fuera nosotros ganamos en casa y fuera ahora el otro día competimos no conseguimos ganar pero no quiero que eso sea una goza que nos condicione porque es que nuestro equipo no está para llevar ningún tipo de gozas Creo que 17 partidos son ciertos que se juegan en casa Sí, hemos ganado los 7 partidos en casa y a la Berri en una cancha donde nadie había ganado los conseguimos ganar yo me fijo en los 8 y no si he sido en casa o no porque no quiero que el equipo puede comerse hándicap de tener una presión medicinal cuando un equipo no se lo merece no hemos llegado bueno, espero que cambie pero nosotros intentamos siempre ganar siempre o sea que nadie se crea que nosotros nos conformamos y que vamos a jugar fuera y no intentamos ganar nosotros ponemos las mismas ganas que cuando jugamos en casa lo que pasa que fuera pues se nota un poco más las limitaciones los intangibles de cada jugador a nivel personal se pone más de manifiesto bueno, ganar fuera es muy difícil para un equipo musical es muy difícil pero llevamos 8 es que eso es lo que yo quiero que le quede claro a todos es que tus equipos de la segunda vuelta al año no las hacen sí, siempre por líneas generales sí, ha sido ojalá sea así yo creo que llevamos cosas aprendidas lo que sí es cierto que no hay duda yo ahora la segunda segunda vuelta empieza de una forma aterradora pero bueno vamos a intentar hacer las cosas bien nuestro inicio de primera vuelta significó 4 partidos seguidos perdidos vamos a intentar que eso no suceda y todo pasa por el partido de mañana intentar ganar y eso nos da a muchas partidas y cambia mucho el equipo porque se refuerza mucho cambian muchos jugadores la segunda vuelta ha cambiado mucho para si todos los equipos se han reforzado o cuando han tenido algún tipo de problema han sido jugador han conseguido fichar a otros y cambian cambian la forma de jugar porque cambian jugadores y nadie quiere verse abajo y posiblemente es algo Barcelona que por filosofía de juego no va a hacer nada aunque entre comillas una ficha basada entonces los demás todos se han reforzado y nosotros vamos a aguantar seguir haciendo las cosas bien con la gente que tenemos y eso es mi teórica ¿Caer conjunto de Jaira tampoco era...? Bueno, el caer en Palencia era algo que entraba dentro de la lógica pero estuvimos muy bien estuvimos muy bien hasta que físicamente la gente de banquillo la gente de rotación salía con una intensidad que nosotros no teníamos porque no llegamos a eso y esa fue la diferencia físicamente en muchos momentos era muy superior y ahora con Jaira vamos a competir seguro vamos a competir no sé, y demás nos sentimos a gusto en casa creo que jugamos jugamos muy buen baloncesto en casa y vamos a competir mañana seguro Bueno, cada uno aporta en este equipo lo que puede y yo quería mantener el partido y la lógica me decía que tenía que mantener esos jugadores y quería tener opción de ganar alguien siempre me podrá debatir que bueno que lo pelecamos demasiado pensado porque al final en esos momentos yo soy el que decido y creo que tienen que jugar esos jugadores para poder estar en partido sobre todo fuera de casa luego en casa ya las rotaciones son diferentes porque hay gente que se crece un poquito más y juega mejor pero fuera de casa en ese sentido más cuesta Oye, y en mucho momento estábamos a lo que usamos ¿qué ha pasado? arañando minutos ahí o sea estoy intentando que él se pruebe y cada día en los entrenamientos igual que Alberto y todavía bueno queda mucho por aprender y por mejorar pero un poco la filosofía del club darle importancia a la cantera y yo en la medida que puedo el mercado lo trabajamos y luego a ver si hay alguna posibilidad de que realmente si alguien que venga con el dinero que tenemos pueden solar la plantilla hacer un cambio para nada no tiene sentido vamos a ver qué pasa ¿qué pasa? no tiene sentido